El subdirector de Obras Públicas del municipio de Zamora, Antonio Casillas Garibay, fue asesinado la mañana de este martes 10 de septiembre en el estacionamiento de la Dependencia Municipal, ubicada sobre la calle La Bastida, en el fraccionamiento real de Valencia. De acuerdo con lo dicho por los trabajadores del lugar, el agresor fue un solitario sujeto que esperaba a la víctima para terminar con su vida, quien después de perpetrar el homicidio, se dio la fuga en una motocicleta. La zona fue acordonada por elementos de seguridad pública y de la Guardia Nacional. Cabe mencionar que no es la primera ocasión en que los funcionarios municipales y sus familias son víctimas de la violencia. Claro ejemplo fueron los hechos ocurridos el domingo 28 de abril en el municipio de Ocotlán, Jalisco, en contra del titular de la Dirección de Seguridad Pública, Daniel Torres, y la tarde del 2 de mayo, el asesinato del encargado del Departamento de Organización Ciudadana, José Luis Linares. Ambos lamentablemente perdieron la vida. En la cámara Ángel Plasencio, para Meganoticias informó, José Asencio.